Hola Miss, otra vez. Hola Miss. Hola Fernando, ¿está preparado para su exposición, Fernando? Miss, no sé dónde dejé el cartel ayer. Hola Miss. Otra vez, lo dejamos pendiente, Fernando. Recuerden chicos que esta actividad es integral, que les tiene un conteo en productividad y desarrollo, valores y educación ciudadana. No se lo puedo enseñar aquí en la clase, se lo enseño en cómo se llama esto, se lo mando por correo. Un video donde esté exponiendo, por favor, pero la próxima vez sí traten de estar preparados, porque así se evitan estar subiendo los videos. Recuerden que a veces cuesta mucho. Pero una pregunta que se me olvidó, ¿cuál tema y dónde está el bendito cartel ese? ¿Cuál es el tema Miss? ¿El que me tocó? Ay, Fernando. O sea, que no lo he hecho. Miss, hice el cartel. Empecé a jugar legos, cajitos y todo eso. No sé dónde lo dejé. A ver, ¿qué dibujó en el cartel? Ahí, Fernando. Miss, como opinión propia creo que me lo hizo Miss. Mira, Fernando, le tocó actividades culturales, le tocó la fiesta patronal, pero como no lo ha hecho, le voy a cambiar tema. ¿Está bien? No ha hecho, ¿verdad? Bien, yo he hecho lo de la fiesta patronal. Vale, entonces, hágame eso de la fiesta patronal, por favor, de Cachatenango. Puedes coger de cualquier municipio y hace el videíto y me lo envíe. Está bien, ¿verdad? Yo creo que ya en la plataforma se puede, si no, pues, por el correo. ¿Cuándo es? Lo que a veces, va. Ya saben que a veces cuesta un poquito subir los videos, entonces, por eso yo prefiero que hagamos las exposiciones acá de una vez. Así, también de una vez las voy viendo y nos evitamos el problema de subir o que se nos trabe los videos porque a veces son muy pesados. Bueno, entonces, Fernando, pues, se supone que ya la, ya activé la, la, la función, Fernando José. Entonces, pruebe. No, mis, no deja. Gracias, mis, una pregunta. La agricultura está en el sector primario, ¿verdad? Sí, en el sector primario. Gracias, mis. Bueno. Disculpe, Fernando José, oye, es que no sé por qué no está dejando. No pueda compartir. Supongo que ya aquí ven. Bien. Bueno, entonces, eh, como no me está dejando, eh, no puedo, no voy a dejar la cuarta pantalla, no entiendo por qué. Entonces, eh, podemos hacer dos cosas, o lo dejamos. A ver, un ratito, a ver si se lo, lo logro arreglar. O si no, si no hay problema, me envía un video. Por favor, no esté en la próxima clase que tengamos con usted, así como la otra semana, le puedo hacer un cartel y se lo expongo aquí, en Zoom. ¿O le envía la respuesta? Si no tiene problema usted con eso, claro que sí. Si no, me lo puede enviar por, eh, por videos o con un link, la presentación de su... Bueno, mis, entonces, ahí tal vez le mando un video, ahí haciendo la exposición. Sí, para que no... Mis, tal vez no la deja, mis, tal vez no la deja compartir pantalla porque el video de la clase anterior se está... Ahí está, ya se cumplió. Es que no sé, y miren, ahora no me dejan. No sé por qué me dejan un segundo. Bueno, disculpe, Fernando José, hoy que no vaya a poder hacer eso hoy. Yo sé que usted se preparó, entonces, podemos hacer así como le dije, ¿verdad? Como le... como se le vaya a facilitar a usted. Bueno, entonces, mis amores, vamos a pasar... Siguiente. El Quetzal y la Monja Blanca solo son pertenecientes acá de Guatemala, la verdad. O sea, no se producen ni tampoco están en otros países ni otras. Son únicos, son pertenecientes. Entonces, eh, aprovecha de una vez a ser la guía. Entonces, mis amores, vamos a empezar con productividad y desarrollo. Antes de empezar, miren, por favor, no me vayan a estar manchando la pantalla. Y vamos a... Quiero que vean ustedes este video y luego vamos a hablar de él. Es una historia que ustedes ya conocen, hemos visto la película. Entonces, no creo que tengamos problema con esto. Es el internet. Entonces, vamos a... A ver y escuchar y luego vamos a hablar de ella. ¿Qué piensa? ¿Qué les parece? Exactamente. Este soy yo. Creo que es obvio que debo hacer cambios en mi vida. ¿Cuál es mi problema? A mí cómo me gusta esa película, a mí... Sí, por dos. La vida es difícil. Ah, París, Francia, donde están los restaurantes más elegantes y los mejores chefs del mundo. Desde pequeño he querido ser uno de ellos. Puede parecer un poco extraño para una rata. Pero siempre he pensado que con esfuerzo y un poquito de suerte, solo es cuestión de tiempo que me descubran. Oye, no me mires así. Te quedaste emocionado mirando las especias. Necesito este trabajo. He perdido muchos. No sé cocinar y estoy hablándole a una rata como si entendiera lo... ¿Has sentido? ¿Puedes entenderme? Yo no sé cocinar, pero tú sí, ¿verdad? No seas tan modesto, hombre, que eres una rata. ¿Te estás pensando que no? Tenemos que idear un plan para que yo cocida como tú me digas. Ya vas. ¿De qué? De la que me susto. Quiero hacer cosas, papá. Aléjate de los humanos. Es peligroso. Calle y come tu basura. ¿Cómo has hecho eso? ¡Esto va a salir bien! ¡Tienes que probar esto! ¿No captas un aroma delirante? Solo capto que estás delirando. Mis sentidos del gusto y del olfato están muy desarrollados. Huevos, harina, azúcar. Tiene un toque de vainilla. ¡Oh! También un toque de limón. Todo eso puedes oler. ¡Tú tienes poderes! Juntos podemos convertirnos en el mejor chef de París. Tiene un toque de un par este. Hasta que tú estamos en París, amigo. Estás en París, amigo. En mi ciudad. ¡Je! Bueno, entonces, ¿qué piensan del...? La película la conocemos todas. Ahí aparecían algunas frases de que... Las voy a decir porque tal vez uno no logró verlas o no se la ve. Hablaba acerca de que hay que ser los sueños. Que a veces no va a tener fe en uno, ¿verdad? Que uno debe de procurar alcanzar las metas. Que hay que prepararse. Que no se debe de tener. Que hay que tener fe en uno mismo. Y que hay que emprender. Hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que hacerlo y que se puede llegar hasta la cima. O puede llegar a cualquier lugar que se quiera. Entonces, ¿qué les llama la atención a ustedes? Por lo menos de estas partes que acabamos de ver de esta película. Que todos le hemos visto en algún momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes de esto? Yo puse características de un emprendedor. Características de un emprendedor. ¿Y qué les parece de los dos? ¿La ratita o el muchacho era? Linguini. Linguini. ¿Quién de los dos es emprendedor? ¿La ratita o...? La ratita. La ratita. La ratita, mis. ¿Y por qué? Porque aunque todos... Ella es un sapato que es pequeña. No podía cocinar. Ella cocinó y ¡pum! Muy bien. ¿Qué nos dijo Daniela? Yo escuché que alguien nos dijo. De que aún así que era pequeña, se esforzó y pudo cocinar por medio de un humano mismo. Muy bien. No se detuvo y buscó el medio para atrasar su sueño, ¿verdad? Entonces, imagínense. Utilizó algo. Sí, me reinició la compu, por eso no me pudo enterrar la clase anterior y un poquito tardé. Ah, bueno, está bien. Bueno, de esta película, la que estábamos viendo hace un ratito, que es la de Ratatouille. Esa todos la hemos visto, ¿verdad? Es una película muy bonita. Y pues el personaje principal es la ratita, ¿verdad? Juntamente con Linguini. Y vemos ahí que los dos tenían metas. Los dos tenían una meta, ¿verdad? Los dos tenían sueños. Pero eran diferentes. Entonces, porque Linguini también tenía un sueño, ¿verdad? Y también la ratita. Entonces, los dos estaban persiguiendo sus sueños a través de medios diferentes. Entonces, lo que podemos ver acá es de que el esfuerzo que le pongamos a lo que hacemos es lo que nos va a llevar a lugares más lejanos o a más altos. Entonces, vamos a mejorar nuestra vida, nuestra posición, alcanzar nuestras metas de cualquier tipo, ¿verdad? No importa qué metas que tengamos, si nos esforzamos y nos preparamos, podemos alcanzar. Entonces, parte importante es la preparación. Entonces, ahorita ahí en su cuaderno, por favor, escriban. ¿Qué es un emprendedor? Y antes de responderlas, vamos a ver otro video. Así que, solo dejen las escritas. Y no las contesten todavía. La número uno. ¿Qué es un emprendedor? ¿Qué dijo que es emprendedor? Sí, que es un emprendedor. La otra misma. ¿Qué es un emprendedor? Número dos. ¿Cómo? ¿Cómo va a tildado, por favor? La primera O. ¿Cómo? ¿Cómo? Alcanzar las metas. ¿Cuál era la primera pregunta, ministra? ¿Qué es un emprendedor? La número uno. ¿Qué es un emprendedor? Recuerden que ese E, como es pregunta, va a tildar en la E. ¿Qué es un emprendedor? La número dos. ¿Cómo? ¿Cómo va a tildado? ¿Cómo? ¿Cómo podemos alcanzar las metas? Número tres. ¿Qué meta? ¿Qué meta le gustaría alcanzar? Llegar vivo al dos mil veintiuno. ¿Qué meta le gustaría alcanzar? A corto plazo. ¿Qué meta le gustaría alcanzar? A corto plazo. ¿Qué meta le gustaría alcanzar a largo plazo? Carlos. Sí, misas. Carlos. La de corto plazo. La van a terminar. Que se va. La pueden alcanzar en uno, dos, tres meses o seis meses. Incluso, ¿verdad? Y aquí a fin de año o a siguiente año. ¿Qué meta? Esa es una meta a corto plazo. Porque la podemos alcanzar o realizar en un nuevo tiempo muy distante. Mis, mi meta a corto plazo sería estar vivo todos estos meses, mis. Bueno, cuidarse y protegernos, ¿verdad? Mantenerlo. Llegar en dos mil veintiuno, por lo menos. Llegar y llegar sanito. Entonces, una meta a largo plazo sería algo que queremos hacer, digamos, ustedes de aquí a unos cinco años. ¿De qué les gustaría graduarse? ¿Qué les gustaría llegar a ser a la universidad? ¿Qué trabajo les gustaría tener? Si trabajan, por ejemplo, ¿qué les gustaría llegar a comprarse más adelante con un buen trabajo, ¿verdad? Un buen carro, una casa, un perrito. No sé, algo que ustedes quieran, pero a largo plazo. Que lo van a hacer de aquí a cinco años o cuando lleguen a la universidad. Entonces, esa es una meta a largo plazo que ustedes puedan pensar y que les gustaría alcanzar. Mis, yo comprarme los juguetes que nunca me han comprado. Esa es una meta a largo plazo. Ajá. Sí, muy bien. Yo comprarme la. Entonces, y piensen en esa meta. En esa meta que les gustaría, ¿verdad? Porque a veces hay juegos que son muy caros y que, por ejemplo, en el caso de Carlos, que uno se los va a comprar, ¿verdad? Así que, por ejemplo, mi hijo, él a veces quiere una por sola y ahí nos queda ahora mandando el trabajo. Mis, todos queremos la Play 5, ¿verdad? De verdad que sí. Empiecen a trabajar. Entonces, es una meta a largo plazo. Piensen ustedes en algo que les gustaría a largo plazo. Que no la van a tener aquí a dos o tres años o a fin de año. No la van a tener. Pero que puede ser su meta a futuro. Bueno, entonces, vamos a ver. Mis, primero miramos el video y después contestamos las preguntas. Sí, por favor. Primero van a ver el video y luego ya vamos a, ustedes van a contestar las preguntas, ¿sí? Entonces, tomando en base las características que vemos en esta presentación. Es algo cortito. Y si tomen en cuenta los datos y cosas que les van compartiendo acá. En la época cavernícola, un emprendedor tuvo la valentía para vencer el miedo. Experimentó y fue así como descubrió el fuego. Más adelante, otro hombre emprendedor, de apellido Colón, tuvo la visión de buscar nuevas rutas para el comercio a la India. No fue fácil convencer a sus reyes de la importancia del viaje. Y más complejo aún, dejar atrás la idea de que la tierra era plana y partir a la aventura a bordo de tres carabeles. Como resultado, el descubrimiento de América. Si avanzamos varios siglos, encontramos el ejemplo de otro emprendedor, quien tuvo la idea de darle movimiento al mundo. Henry Ford y su modelo T. En su tiempo, todos fueron tachados de locos. Hoy, son reconocidos por haber cambiado el mundo. Actualmente, ¿nos enseñan a desarrollar esta filosofía de vida emprendedora? Remontémonos un poco en la historia. El sistema educativo actual fue diseñado para un tiempo diferente, pensado durante la Ilustración y la Revolución Industrial. Es por eso que la educación tradicional busca desarrollar a las personas como en una fábrica, por medio de lotes de producción, en donde egresan los estudiantes y se les da un certificado de calidad que avala sus aptitudes para un determinado trabajo. Hoy, si queremos generar cambios profundos de cara al futuro de nuestra sociedad, resulta evidente la necesidad de un modelo educativo diferente. Somos un modelo educativo cuya metodología se transfiere a colegios de diversos países, en donde niños... Tachor, no, esto es... ¿Qué es? Bueno, la imagen... Hasta ahí, la siguiente es... Salen... Con respecto, enfocados a nuestros... Son perritos. Sí, claro. La imagen... Lo que quiero que vean ahí ustedes es que... Toda la gente que ha descubierto, ha inventado algo, es porque ha decidido emprender una meta. Y ha decidido poner en marcha sus conocimientos para alcanzar su meta. Por ejemplo, les hablaba ahí acerca de Cristóbal Colón, ¿verdad? Él puso sus conocimientos para poder decir, miren, la Tierra no es plana, ¿verdad? Es esférica. Podemos navegar en círculo y llegar a la India, ¿verdad? No llegó a la India, pero descubrió... Bueno, no lo descubrió, pero él llegó a un nuevo continente, ¿verdad? Y que con el tiempo se descubrió que era otro continente que había descubierto en ese entonces. Pero si las personas no decidieran poner en marcha los conocimientos y arriesgarse a hacer algo, no se hubiera podido alcanzar sus metas, incluso mucho más allá de sus metas, ¿verdad? Por ejemplo, este señor de apellido Ford, ustedes saben, él empezó con el primer carro. Y miren ustedes ahora el tipo de carros que se hacen ahora, ¿verdad? Son de último modelo, lujosos y siguen manteniendo. Entonces, me imagino que cuando él empezó, empezó con un carro así pequeño, ¿verdad? Tal vez un poco más rudimentario, pero siguiendo su meta, hasta el día de hoy, todavía se sigue manejando esa marca. Entonces, es importante que se establezcan metas, que se preparen para hacerlo, y que se lancen a buscar esa meta, ¿verdad? Entonces, me escriben ahí ahorita, sí, contéstenme las preguntas, y luego las vamos a compartir acá. Si no nos da tiempo de hacerlo, me lo van a mostrar el próximo día de clases. Ya terminé. Ya terminé. ¿Ya? Sí. Ah, qué bueno. Una vez, déjenme ver, espérenme, se lo voy a poner acá. Dígame, ¿quién me dijo primero? Daniela. No, mi. No, mi. No, mi. ¿Qué es un emprendedor? Ah, rata. Alguien que tiene iniciativa para resolver problemas difíciles. ¿Cómo podemos alcanzar las metas? Nunca rendirnos y seguir intentando hasta que las podamos lograr. ¿Qué meta le gustaría alcanzar a corto plazo? Llegar vivo al 2021. ¿Qué meta le gustaría alcanzar a largo plazo? Poder pasar el examen de bombero que lo dejé a medias. Muy bien. Excelente meta, Fernando. Ojalá que pueda hacerlo. Soy mini brigadista. Tengo una amiga de mi mamá. Sacó un curso en la estación 4 de los bomberos. Y ahí me metieron. Ay, qué bueno. Ojalá que pueda terminar ya el otro año. A ver. Sí. Ahí me cuentan. Mamis, ahí le cuentan. Daniela. Daniela. Se nos fue Daniela. ¿Alguien más que...? Yo, 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 yo. ¿Qué es un emprendedor, una persona trabajadora que se hace bien las cosas? ¿Y cómo podemos alcanzar las metas? Esforzándonos. ¿Qué meta le gustaría alcanzar a corto plazo? Estar viva y un nuevo teléfono. Solo, Miss. ¿A largo plazo cuál dijo? Estar viva. Y tener un teléfono. Que ya lo tengo. No, no, tristemente. Solo. Muy bien. Muy bien, Dani. Entonces, a ver, ¿alguien más que haya terminado? Antes que se nos termine el tiempo, tenemos... Miss, yo ya terminé. A ver, dígame, Fernando José. Miss, ¿en qué es emprendedor? Puse una persona que busca metas difíciles sin rendirse y bajo cualquier circunstancia. ¿Cómo podemos alcanzar las metas? Entonces, esforzándonos de qué meta le gustaría alcanzar a corto plazo, terminar mis estudios. Y en qué meta le gustaría alcanzar a largo plazo, puse tener una casa y un carro. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que haya terminado, mis amores? Antes que se nos termine el tiempo. A ver, Carlos. Yo puse que es un emprendedor. Yo puse que es alguien que se arriesga a hacer cosas difíciles. En la segunda, ¿cómo podemos alcanzar las metas? Estudiando y esforzándose. ¿Qué meta le gustaría alcanzar a corto plazo, terminar este año y sacar un 100? Y la última, ¿qué meta le gustaría alcanzar a largo plazo, seguir en la universidad y comprarme los juguetes que quiera? Muy bien. ¿Mis? Ya, yo, yo. ¿Mis, ya cómo irnos? ¿Ya inicia nuestra clase de...? Sí, a las ideas, todavía nos faltan cuatro minutos. A ver, Ed. Alguien que es un emprendedor, que lucha por lo que quiere y utiliza los recursos y conocimientos con sabiduría que tenga a su alcance. ¿Cómo podemos alcanzar nuestras metas luchando por ello y usando métodos que estén a nuestro alcance y que sean eficaces con sabiduría, con entendimiento necesario? ¿Qué meta le gustaría alcanzar a corto plazo, aprender dos idiomas nuevos y terminar de aprender francés? Muy bien. ¿Ah, ya sabe hablar francés? No. ¿Le gustaría aprenderlo? Sí, terminar de aprenderlo. Porque aún no... Ah, bueno. Muy bien. Excelente, Ed. ¿Quién más ya terminó, chicos? Yo mismo. Por favor, compartan. Yo mismo. Yo mismo. ¿Yo, Miss? Sí. A ver, Rodrigo. ¿Es un emprendedor, una persona que tiene la iniciativa para innovar en algún método o en alguna parte? ¿Cómo podemos alcanzar las metas, nunca rendirnos hasta alcanzarlas? ¿Qué me gustaría hacer en una meta que, en corto plazo, termina mi juego de mesa? ¿A largo plazo? ¿Regresar al colegio y formar mi tiendita secreta? No, me voy a tirarme, me voy a regresar al colegio. Muy bien, Rodrigo. A ver, Sebastián. Yo soy un emprendedor. Un emprendedor es alguien que va buscando sus metas y nunca rendirse a los obstáculos que le llaman. ¿Cómo podemos alcanzar nuestras metas? ¿Las podemos alcanzar cuando nos proponemos y nunca rendirnos a ellas, aunque tengamos muchos obstáculos? ¿Qué meta me gustaría alcanzar al corto plazo? ¿Poder volver a jugar fútbol y poder ir a un equipo que sea bueno? ¿Qué meta me gustaría alcanzar a largo plazo? ¿Puedo graduarme de arquitecto y tener una casa? Muy bien, Sebastián. ¿Ana Lucía? ¿Alguien más que haya terminado? Sí, he terminado bien más. A ver, Ana Lucía. ¿Qué es un emprendedor? ¿Es alguien que tiene la iniciativa de innovar algo y dar su mayor esfuerzo para alcanzar lo que desea? ¿Y cómo podemos alcanzar las metas? Haciendo lo mejor posible y dando nuestro mayor esfuerzo para alcanzar nuestros sueños. ¿Después qué meta le gustaría alcanzar a corto plazo? Salir de esta situación y terminar este año escolar. ¿Y a largo plazo? Ah, esa es la idea, pero si quiere graduarme en la universidad, sí. Aún no sé qué, pero... Ah, bueno. Muy bien, sí. ¿Alguien más? Si quiere se desconecta, Carlos. ¿Alguien más de los que esté acá, que esté pendiente? Yo, 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 yo. A ver... Esta cámara no se me quita. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué es un emprendedor? ¿Qué es alguien que inicia un proyecto desde cero? ¿Cómo podemos alcanzar las metas? Esforzándonos y poniendo atención de nuestra parte. ¿Qué meta pensaría alcanzar a corto plazo? Sobrevivir en estos tiempos y hacer caso a las autoridades. Y en la última, que ir a la universidad y tener un buen trabajo. Excelente, Emilio. Bueno, entonces, ahí estamos, mis amores. Ya pueden irse a su clase de matemática, porque ya... Física, Luis, física. Ah, física, les toca. Entonces, vayan a física, mis corazones lindos. Y nos vemos. Lunes a las nueve, en acto cívico. Bueno, mis adiós. Adiós, adiós. Adiós, Lucía. Adiós, Rodrigo. Adiós, Luis. Que lo pase bien. Igual. Igual. ¿Qué basó? Adiós. Libyan. Gracias.